No te hacía falta, no podía darte nada Solo estas palabras ven por mí Todo el peso cargaste, llevándote mi parte Cambiaste los lugares, fuiste a morir Muero cada día, desbordando vida Sin merecer, me llevaste a tu hogar de vida Oírse mis gritos, venían del frío Cruzando el vacío, me viniste a rescatar Con solo un suspiro, abriste los ríos Tomaste mi mano y navegamos hacia el mar Cada luz en la galaxia, cantando tu canción Mi reflejo en tu mirada, recordándome quién soy Muero cada día, desbordando vida Sin merecer, me llevaste a tu hogar de vida Es mi hogar Es mi hogar Es tu corazón Es mi hogar Es tu corazón Es tu corazón, es un divancito Es tu corazón Gracias por ver el video.